Un proyecto exisoso se basa en una red productiva que está formada por un grupo de personas o grupo de personas con diferentes antecedentes, pero todas dirigidas a un objetivo común. La fuerte integración de los diversos actores dentro de un proyecto es esencial para alcanzar los resultados esperados. Aunque no siempre es posible, el conocimiento previo entre los participales socios y la opción de haber trabajado previamente también es un plaz. Además, cualquiera que sean las hipótesis y objetivos del proyecto, debe quedar claro que los destinatarios finales son las personas, también conocidas como actores sociales. Por lo tanto, es una buena práctica contactarlos e involucrarlos justo al comienzo del proyecto, haciéndolos parte de la redacción de la propuesta. Si los actores sociales no sienten que el proyecto les pertenece, es extremadamente difícil que toda posible solución a su problema sea adaptada por ellos mismos. Otro punto importante es incluir activamente a los estudiantes en todas las etapas del proyecto. En los nuestros, los estudiantes participan en las decisiones del proyecto y, además, los guiamos para que desarrollen sus propios proyectos dentro del proyecto principal, de tal manera que hagan publicaciones donde ellos sean los únicos autores. En el aspecto administrativo, el líder del proyecto no es un jefe, sino la persona que puede coordinar adecuadamente a los diversos miembros del equipo para llegar siempre a un consenso sobre todas las decisiones que se toman a lo largo del camino del proyecto. Él o ella también es responsable de la Administración General del Proyecto que, según mi experiencia luego de liderar muchos proyectos nacionales e internacionales, es probablemente la parte más difícil y aburrida del proyecto. Asegúrense que todos los socios entiendan que la Administración no es solo suya, sino que también es responsabilidad de todos ellos. Particularmente en la definición de los objetivos y el programa para los informes financieros y académicos, pero también para garantizar que todos los socios respeten el calendario acordado. Finalmente, recuerden que es imposible que un proyecto funcione sin problemas durante todo el periodo. Siempre habrá problemas con el proyecto en sí mismo, pero también con los socios. Es entonces cuando el líder del proyecto debe ser fuerte, manteniendo la calma y la buena voluntad de todos los socios para reducir conflictos y llevar todo a las soluciones acordadas. Muchas gracias.